Bienvenidos niños y niñas una nueva vez más a esta sesión de aprendizaje. Soy el licenciado Carlos Javier Pineda, docente del municipio de Taulavé, departamento de Comayagua y estaré esta vez más compartiendo con ustedes temática de ciencias naturales en el cuarto grado. Así que pongamos mucha atención a lo de la clase del día de hoy. Si es necesario, usted haga sus apuntaciones para que pueda aprender mucho de las ciencias naturales. Estaremos viendo el tema, los ciclos de la naturaleza. Comencemos. La vida se basa esencialmente en los grandes ciclos de la naturaleza que tiene como función la utilización del agua, nitrógeno, carbono y oxígeno para que la energía fluya a través del ecosistema terrestre. Estos ciclos son procesos naturales que reciclan elementos en diferentes formas químicas desde el medio ambiente hacia los organismos y luego a la inversa. Recordemos que tenemos el agua, carbón, oxígeno, nitrógenos y otros elementos que recorren estos ciclos conectando los componentes vivos y no vivos de la tierra. Introducción de nuevos saberes. Y vamos a comenzar con esa pregunta. ¿Qué son los ciclos naturales? Son procesos naturales que reciclan elementos en diferentes formas químicas desde el medio ambiente hacia los organismos. Y luego a la inversa, estos elementos pueden ser el agua, el carbono, el oxígeno, nitrógeno y otros elementos que se recorren entre ellos mismos. Estos materiales se encuentran de forma natural en los ecosistemas y constantemente se renuevan, dando lugar a los ciclos naturales de los ecosistemas. Entre los principales ciclos naturales tenemos el ciclo del agua o hidrológico, el ciclo de la materia orgánica, el ciclo de los gases en la atmósfera y el ciclo de la energía. Estos son los ciclos en los que vamos a estudiar en esta clase, niños y niñas, así que vayan realizando siempre sus anotaciones en el libro de ciencias naturales. Tenemos el primer ciclo, ustedes pueden observar la imagen ciclo del agua o hidrológico. El agua es fundamental para todos los seres vivos, todas las formas de vida dependen del agua. Este ciclo cumple una función muy importante, ya que purifica el agua y sin esta nosotros no viviríamos. El agua sigue un ciclo desde los océanos hacia la atmósfera, luego vuelve nuevamente a los océanos, al suelo, a los ríos y a los lagos, manteniendo un equilibrio para que se lleve a cabo este ciclo es necesaria la energía proveniente del sol. Miren qué importante vemos en el ciclo del agua como número uno la precipitación. El vapor del agua al enfriarse cae en forma de lluvia. Número dos, tenemos la filtración. El agua que cae al suelo es filtrado y vuelve a los océanos, ríos, mares y lagos. Número tres, la evaporación. El vapor del agua de los océanos, mares, ríos y lagos debido al sol se eleva y forma números. Y número cuatro, que tenemos la condensación. El vapor del agua se enfría, cambia a estado líquido. Como ciclo número dos, tenemos el ciclo de la materia orgánica. La materia orgánica es el producto de la descomposición de los restos de animales y residuos de plantas que contiene el suelo. El ciclo de la materia orgánica da inicio con los productores, que son las plantas, ya que fabrican su propio alimento. Luego los consumidores, que se alimentan de ella y cuando un ser vivo muere, la materia que contiene su cuerpo pasa al suelo a formar parte de los nutrientes que otros productores absorben para seguir cumpliendo sus funciones. Ustedes pueden observar la imagen donde tenemos el ciclo de la materia orgánica y cada uno juega un papel muy importante. Como número tres, ciclo de los gases en la atmósfera. En la atmósfera existen muchos gases y uno de ellos es el oxígeno, producido por las plantas y expulsado de la atmósfera. Este es captado por los animales que lo convierten en dióxido de carbono mediante la respiración y es expulsado de la atmósfera para ser asimilado por las plantas. El carbono contenido en las plantas pasa a los animales herbívoros por medio de la alimentación y luego a los carnívoros cuando estos últimos mueren, el carbono de su cuerpo regresa a la atmósfera debido a la descomposición corporal. Actualmente el ciclo de carbono está siendo alterado por el exceso de contaminación, de emisiones vehiculares, fábricas y quemas. Recordemos que esto también como seres humanos hemos tenido parte en culpa de todo lo que hemos alterado estos ciclos. Ustedes pueden ver la imagen que tenemos en la diapositiva del ciclo de los gases o el del carbón. Y como por último tenemos ciclo de la energía. El planeta tierra recibe energía del sol. Parte de esa energía es captada por las plantas y liberada por ellos en forma de calor. El flujo de energía sigue el camino a través de la cadena alimenticia y fluye en el ecosistema desde que es captada por las plantas pasa a los consumidores hasta llegar a los descomponedores que fijan nutrientes al suelo y luego son captados por plantas iniciando de nuevo un ciclo. Miren ahí tenemos la imagen ciclo de la energía, vemos la energía solar que pasa a los productores, de ahí a los consumidores, descomponedores y nuevamente sustancias minerales para conformar el ciclo. En conclusión niños y niñas. Naturalmente existen ciclos para que las sustancias fluyan a través del ecosistema y sean de mejor provecho para los seres vivos. Existen varios ciclos de la naturaleza los cuales dependen de la energía del sol. Es por los ciclos de la materia que la energía fluye a través de todos los ecosistemas. Los seres vivos se componen de la materia y requieren de ella para mantenerse con vida. Cuando mueren las estructuras que componen vuelven a formar parte del ambiente. Asignación de tareas Escribe en su cuaderno de ciencias naturales un pequeño resumen sobre lo aprendido en clases sobre los ciclos de la naturaleza. Recuerden que vimos cuatro ciclos, entonces ustedes van a hacer un resumen por cada ciclo aprendido el día de hoy. Recuerden, los queremos estudiando en casa. Si es necesario salir, utilicemos todas las medidas de bioseguridad para poder afrontar lo que es esta pandemia del COVID-19. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!